Bienvenidos a la edad del minuto, yo soy Maggie Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido en lo que fue la gran final en Chile. Tenemos nuevo campeón, hablamos por supuesto de Movistar R7, que logró derrotar a Six Karma en una serie apasionada de 5 juegos. Y es que a pesar de haber empezado con el pie izquierdo, el arco iris hizo gala de su experiencia y su adaptación para igualar e incluso dominar la serie. Sin embargo, la obra verde no se quedaría atrás y volvería a lograr el empate. Finalmente fue Movistar R7 el que se impuso en la grieta y logró levantar la copa en la apertura. Felicidades a Movistar R7 por levantar la copa una vez más y ser nuestro representante en el MSI que se celebrará en mayo en el Reino Unido. Y con esto nos despedimos por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Soy Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!